Hoy yo miraba un título diario respecto a Fútbol para Todos y decían que falta 630 millones de pesos, que no se sabe dónde están. Es la peor infamia, es la peor mentira, es la peor injuria, promovida por una diputada que forma parte de esa calecita, que cuando fue Ministro de Salud realmente dejó a todos los pueblos del norte en la peor desatención en materia del dengue que nos tuvimos que hacer cargo nosotros desde el punto de vista del esfuerzo político, y también con la gripe A. Entonces, desde la inconducta, desde la incapacidad para la gestión, hoy pretende ser finalmente el ariete para atacar claramente esta cuestión. Pero no lo hacen por otra razón que para incidir claramente en una situación lamentable que ocurre hoy por la pérdida del presidente, la pérdida física me refiero, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, lo que se está pensando claramente es estrategias de amedrantamiento. ¿Para qué? Para lograr entrar y penetrar en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Para qué? Para tener un claro objetivo, terminar con fútbol para todos. ¿Con qué objetivo? Lograr que finalmente el pueblo argentino no pueda ver fútbol para todos como lo hace hoy. Esta es la verdad, porque tenemos que ser claros en una cuestión. La publicidad total de la República Argentina es equivalente a 30.000 millones de pesos. La incidencia de la publicidad oficial es insignificante. Y el costo total de los derechos de transmisión es equivalente a casi 1.000 millones de pesos. Entonces, lo que quiero decir es que un contrato asociativo, que a su vez genera una clara cuestión, se firma el contrato, se paga y la Asociación del Fútbol Argentino lo distribuye en los clubes. Hay una transparencia absoluta en los procesos de distribución de los recursos. Y consiguientemente, eso forma parte de los mecanismos de control y de documentación respaldatoria. Entonces, finalmente, por derechos se han pagado 4.058 millones de pesos desde el año 2009 hasta la fecha, con un procedimiento muy claro y transparente respecto a todos los gastos conexos de transmisión. Y hemos podido vivir un mundial, como en el año 2014, con una transmisión muy clara, con alta participación del pueblo argentino y con calidad.